Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de ingeniería de software Hoy vamos a explicar un poco más acerca de los diagramas del análisis Ya en otros videos hemos hablado de los diagramas de clases del análisis Hoy vamos a hablar de los diagramas de secuencia Pero antes de continuar, hagamos un breve repaso y una visión general de lo que hemos visto No olvidemos que estamos trabajando lo que podríamos llamar el desarrollo de software Diríamos que guiado por los casos de uso ¿Por qué podemos decir esto? ¿O por qué me refiero a esto como guiado por los casos de uso? Recordemos un poco, vamos un poco hacia atrás Y recordemos que inicialmente, digamos que nosotros tenemos aquí A los que hemos llamado los stakeholders ¿Recuerdan? Aquellas personas que de alguna u otra manera están involucradas en el Con el desarrollo del sistema que queremos Y no necesariamente van a ser usuarios Estos stakeholders Si queremos, digamos, especificar los requerimientos que ellos tienen Podemos utilizar un artefacto que se llama un documento de visión Este documento de visión Nos va a permitir Definir algo muy importante Desde el punto de vista de los stakeholders Que son los Objetivos Del negocio Es decir, estos Nosotros los convertiremos O los iremos desplegando A que sean objetivos Técnicos para nosotros Pero los objetivos del negocio son muy importantes Serán porque estemos trabajando en una empresa O porque deseemos hacer un desarrollo propio Porque Realmente Aquí es donde uno debe saber Hacia dónde están apuntando las personas que están interesadas en el software Y cuando yo esté tomando alguna decisión en mi desarrollo Debo de comprobar Si este tipo de decisiones Realmente le está apuntando a los objetivos del negocio Nosotros los técnicos a veces somos muy dados A alejarnos de esto Y obviamente nos utilizan los retos intelectuales Nos utilizan nuevas herramientas de desarrollo Nuevos modelos, etc. Y puede ser que nos alejemos un poco de lo que realmente es el objetivo del negocio Y aquí también puede ir lo que llamamos los requerimientos del negocio O las funcionalidades generales Ya está Bueno Este primer elemento que estamos viendo aquí Lo que estamos diciendo que es El documento de edición Este que tenemos acá Es un documento muy importante Recalco que no es un documento que se hace una sola vez Si no desaparecemos Sino que Es un documento que Se está modificando constantemente Si estamos hablando de desarrollos iterativos incrementales A este lado de aquí Podríamos estar Digamos de este otro lado También participa obviamente El equipo de desarrolladores De software De software O developers Se va a poner en inglés para que Alguien nos contraste con estos stakeholders Bueno Un segundo nivel que podemos ver Es Que Nosotros podemos Ya Con los usuarios Ya los usuarios Podemos Podemos identificar Ya Las funciones de usuario Que generalmente Lo podemos hacer Con un documento O con Lo que llamamos también Un modelo De Casos de uso ¿Cierto? Aquí en este Van a aparecer Los actores Van a aparecer Bueno Me quedo un poco choco No soy experto en dibujo Pero es que tampoco Quede tan mal Bueno Un poco Si es de aquí A lo mejor Pero Creo que nos entendemos Aparecen los casos de uso Es decir El diagrama De casos de uso Ya con Las funciones O lo que llamamos Los requerimientos De usuario Si Ya esto me da O me especifica Lo que yo quiero aquí Es más ya Identificar La funcionalidad Del sistema Desde el punto de vista Desde el punto de vista De los usuarios Si Que los tenemos aquí Bueno En este Modelo De casos de uso También van Las Especificaciones De acuerdo a Una plantilla Puede ser De los casos de uso Donde aparecerán Los datos generales Tenemos Un identificador Recuerden Tenemos Un nombre Una descripción Bueno Tenemos varios elementos Aquí Las precondiciones Los poscondiciones Tenemos los flujos El flujo normal Los flujos alternos Y Bueno Me sacan un poquillo Torcido A tratar de De Desarme aquí Los flujos normal El flujo alterno Y también Podemos tener Las excepciones Si Eso Iría En esta parte Bueno Nosotros Aquí vamos a Utilizar También A veces es posible Como para Llevarnos un poco Con esto A ver si va Un poquito Más derecho Podemos Utilizar Lo que hemos Llamado Los mockups Es decir Es decir Unas especies De Pantallazos De pantallas De la interfaz Que representa La funcionalidad Del caso De uso Y a veces Si yo quiero Definir Todo el flujo Que aparece aquí Con flujos alternos Y con excepciones Pues puedo Obtener Lo que hemos Llamado Con Storyboard Bueno Nosotros Después de esta Especificación De requerimientos Vamos a pasar Un poco Al análisis Es decir Para pasar Al análisis Debemos partir De este documento Que está aquí En nuestro caso El documento De casos de uso Y vamos a Pasar al análisis ¿Eso qué significa? Bueno un poquillo Separado aquí El modelo De análisis Va a estar Compuesto De los diagramas De clase Del análisis Ya lo sabemos Las de Frontera Las de Control Y las clases De identidad Vamos Recordemos Un poco Tenemos aquí Las clases De Frontera Que ya Tenemos Una Por caso De uso Tenemos aquí La clase Por aquí De control Y estas de aquí Son las clases De identidad Eso ya está explicado En otro video Con mayor detalle Bueno Es esto Más Esto es lo que nos falta Y es lo que vamos a ver Los Diagramas Que nos presentan La interacción De lo que vemos aquí Que son los diagramas De secuencia Que son los que nos interesan A nosotros Y es el tema Al que hace Es de hacer referencia Este video Voy a ponerlo aquí Creo que no ha quedado Les decía Que los casos De uso Más Los Diagramas De secuencia Que son en particular Los que vamos a ver Los que vamos a utilizar De secuencia Y ahí en este caso Ya estaríamos Definiendo Un nuevo Estamos definiendo Un Un nuevo modelo Que sumamos O un nuevo diagrama Más bien Que sumamos Al modelo de la análisis ¿De qué nos basaremos? ¿De cuál es la entrada? Pues obviamente Es el documento De casos de uso Y La especificación El diagrama Los no casos Los storyboards De nuevo No se trata De tener Todos los casos De uso resueltos Todos los descriptos No podemos seleccionar Uno o dos Y es más Vamos a hacer Este modelo Por cada uno De los casos De uso O sea Uno o uno De los casos De usos Le daremos Un nuevo análisis Obviamente Pues compartirán Cosas Porque están Hablando Del mismo sistema Pero Lo que quiero Indicar aquí Y recalcar Bastante Es que No es que Terminemos Todos los casos De uso Primero Todas las especificaciones Y después Pasamos al Nuevamiento De análisis Como un Flujo De procesos De cascada No Aquí vamos Trabajando Literativamente Vamos a coger Uno o dos casos De uso Y hacer El modelo De análisis De estos casos De uso Entonces Vamos a ver Si lo voy a hacer Algo Acá Y Entonces Vamos a ver Vamos a Mirar esto Y en todo caso Si no Lo Coordinar Esta parte Aquí Lo que haremos Simplemente Será Ir a un nuevo Al nuevo video Ya lo haremos Entonces Vamos a dejar Este video Aquí Y Les invito a ver Entonces el próximo video Donde Si Mostraré En detalle Como Se El tema Del programa De secuencia Muchas gracias Por Ver este video Adiós